Buenas amigos, este video lo estoy haciendo para desahogarme porque estoy un poco decepcionado y triste con estas últimas noticias de una nueva política de la administración Biden de Estados Unidos hacia Cuba ese acercamiento al régimen cubano al régimen cubano yo lo primero que quiero decirle, transmitirle, es mi opinión a todos los asesores y al propio Joe Biden que mi opinión o desconocen mucho la real situación de Cuba o actúan de mala fe quiero pensar lo primero, no lo segundo quiero pensar que si quieren ayudar a democratizar, a ayudar al pueblo cubano a lograr la libertad las libertades, muchas que nos faltan y no que actúan de mala fe para ayudar a prolongar la agonía de la nación ayudar a perpetuarse en el poder al régimen cuya economía estaba en caída libre porque estaba muy mal la economía yo salí hace unos pocos meses de Cuba y sé que después de mi salida la situación incluso siguió empeorando entonces tiene matices ¿no? lo que acaba de ocurrir porque yo no veo mal, yo celebro que se abra la embajada funciones de la embajada incluso creo que debió haberlo hecho mucho antes y que los programas de refugio político debieron continuar funcionando en la embajada de Estados Unidos en La Habana, en Cuba pero el tema de las remesas que no van a beneficiar al pueblo cubano porque la inmensa mayoría de los cubanos ya de las familias en el exilio le mandaban los que podían a sus familiares los que van a poder recibir más son los negocios que tiene la dictadura aquí en Estados Unidos los testaferros con empresas establecidas aquí con dinero público, con dinero de los cubanos con el dinero que se roban del pueblo cubano y realmente lo que yo he visto mi pensamiento es como científico yo lo que busco son patrones lo que yo he visto después del 1959 de lo que he estudiado es que cada vez que la economía del régimen está mejor pues peores estamos los cubanos en cuanto a libertades y derechos una de las peores épocas por supuesto que fue en los años 80 donde el régimen tenía un control social tremendo y en el año en los años 90 el periodo especial sí, fue fuerte fue fuerte sin embargo en los años 90 nosotros ganamos un poquitico de libertades al menos económicas tuvimos, pudimos ser cuentapropistas se abrieron muchos templos y permitieron de nuevo la práctica de muchas religiones disminuyó un poco la censura y la discriminación contra los homosexuales y todo eso lo ganamos porque el régimen estaba muy débil económicamente cada vez que ha habido una crisis económica del Estado cubano hemos avanzado un poco en arrancarle esas libertades y derechos que siempre nos pertenecieron a los cubanos hubo después un retroceso en el año 1998 cuando Chávez tomó el poder comenzó a ayudar a la dictadura cubana que hizo la dictadura congeló el nuevo otorgamiento de licencias por cuenta propia subió los impuestos para muchos e incluso algunas licencias fueron eliminadas aumentó la represión y el control social de nuevo llegando a su pico en el año 2002-2003 cuando ocurrieron los fusilamientos contra los muchachos que se llevaban las lanchas que no mataron a nadie que querían simplemente emigrar y la primavera negra donde 75 cubanos intelectuales pacíficos, activistas fueron encarcelados se sentía muy fuerte el régimen muy respaldado entonces nada eso ese patrón es innegable y si lo que está haciendo la administración Joe Biden con estas medidas es darle oxígeno a la dictadura fortalecerla prolongar su periodo en el poder traicionar a todos los activistas que hemos sufrido tanto y los que están actualmente presos presos políticos a los presos políticos porque al menos si se hubiera hecho una negociación en donde primero antes de tomar esas medidas se le exigiera al régimen la liberación de todos los presos políticos y una serie de pasos que permitan el inicio de una transición pacífica a la democracia bueno pues yo lo celebraría pero no me parece el caso no me parece el caso porque además creo que primero es el régimen quien tiene que ceder y lo que yo he visto es lo que yo interpreto es que quien ha cedido es la administración Joe Biden y pienso que que el régimen está presionando mucho con la ola migratoria y con otros asuntos nada muy muy triste y mi total rechazo a esa absurda traicionera penosa política que va a beneficiar a la familia a la familia Castro a todos a toda la cúpula la familia de la cúpula de la dictadura cubana y no va a beneficiar al pueblo cubano porque va a prolongar la agonía de ese pueblo muy muy triste bueno me despido aquí esto yo creo que ojalá se pueda hacer llegar todas estas opiniones yo no soy el único somos muchos los que estamos muy decepcionados y que nos sentimos traicionados ojalá que lleguen y que modulen algo de lo que puede hacer la administración Joe Biden con respecto a la dictadura cubana aquí Gracias.